Ay, los chicos están allí jugando y no me invitaron, pero oye, por cierto, ¿por qué están jugando en mi casa? Voy a ir a verlos, voy a ir a verlos y voy a decir que quiero jugar con ellos Porque estoy muy aburrida aquí en casita, así que voy a ir a jugar con ellos y les voy a decir que por favor me inviten ¡Hola chicos! ¿Por qué están en mi casa jugando? ¡Hola! ¡Y no me invitan! ¿Qué haces? ¡Sale! ¡Estoy así! ¡No, no! ¡Tú puedes levantar este auto! ¡Levántalo! ¡Ay! ¡No puede! ¡No puede, cierto! ¡Sí! ¡Y te la tiro! ¡Toma! ¡Y me voy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a oír? ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja de mi auto! ¡Ya! 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 ¡Toma! ¿Qué andan haciendo? Jugando ¿Pero qué están jugando? Nadando No, no estamos nadando ¿Hola? ¿Qué están haciendo? Sí, mira ¡Yo! ¡Me voy a manejar morita! ¡Nos vemos hasta la próxima, Mali! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Unas cargas, unas cargas! ¡Te bajas! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Pero no tiene caso! ¡Ale, ale! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Y se marchó? ¡Ale! ¿Qué pasó, morita? Mira, te explico Agarras esto Bueno Ahí agarras esto ¡Vámonos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Mira! ¡Ponlo aquí! ¡Ponlo aquí! ¡Ahí! Entonces, eh... ¿Y dónde? ¿Y dónde está esto para...? ¡Aca atrás! ¡En la llanta! ¡En la llanta! ¡En la llanta! ¡En la llanta! ¡En la llanta entre la gasolina! ¡Increíble! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No veo! ¡Pero en qué parte! ¡Pónganlo bien! ¡Son ciegos! Oigan, ¿pueden dejar de pegarle a mi auto? A ustedes no les costó dinero, ¿cierto? ¡A mí sí! ¿Dónde? ¿Dónde está Fermi? ¡Ah, no! ¡Guay! ¡No, olvídalo! No era eso Ya estábamos rompiendo A ver, a ver, a ver No sé dónde se pone la gasolina aquí A donde estamos flipando aquí Bueno No pasa nada Igual ya Pasemos de eso, chicos Vengan aquí, vengan aquí ¿Qué? Vengan aquí, una meta de likes ¿Cuántos likes para el próximo video? ¿Cuántos likes? ¿200 mil? ¿266 ¿Cómo? ¿Cuántos likes para el próximo video? ¡Un millón! Ok, algo que sea existente ¡Un millón! ¿Cuántos likes para el próximo video? ¡Tres mil likes! ¡Tres mil likes! ¡Tres mil! ¡Tres mil likes para el próximo video! Así que no se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos Pero bueno Oigan Ya pueden Ya pueden dejarte jugar Ya No Me robó el carro ¡Corre! ¡Dejete auto quieto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se lo roban! ¡Ah! ¡Viene a través de mí! ¡Mumento en Latinoamérica, morita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quítamelo si puedes! ¡Quítamelo! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Ese auto yo lo compré! ¡Me querés comer 5 días por comprar ese auto! ¡Porque siempre se están peleando! ¡Pero si ya no tengo cabeza hueca! ¡Porque siempre se están peleando! ¡Morita me está pegando! ¡Me ayudas! ¡Hombre! ¡No! ¡Quítamelo! ¡Toma! ¡No! ¡Porque el cuarto dice! ¡Hombre! ¡Ven para acá! ¡Cabeza hueca que te revento! ¡Comenzaron a repartirse, morita! ¡No te juntes con ellos! ¡Pero qué están haciendo! ¡No los entiendo! ¡Nad más veo pegándose! ¡Agarrando los carritos! ¡No sé qué más! ¡Oh my god! ¡Es que así jugamos! ¿Sabes lo que falta aquí? ¡Otra niña! ¡Necesito una! ¡Sí! ¡Otra niña! ¡Sí! ¡Porque mira! ¡Spartor ya tiene Cammy! ¡Y no! ¿Cómo? ¡No! ¡No estamos hablando de sus novias! ¡Estamos hablando de que yo quiero una amiga! ¡Yo no soy una amiga! ¡No puede ser tu amiga! ¡No, no quiero! ¡Sí, podemos ser tu amiga! ¡No, no quiero! ¡Es que si mejor te conviertes en niño! ¡Y te vuelves amigo de nosotros! ¡Sí, mejor compártate como niño! ¡No, no quiero! ¿Sabes qué? ¡Ya me deprimiero! ¡Me voy a ir! ¡Sí, no! ¡Mirita, bonita! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Es una buena idea! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mirá, te voy a enseñar algo que nosotros hacemos mucho, ¿sabes? ¿Qué cosa? Ya se aprende. ¡No! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Te saco la espada de pollo! ¡Te saco la espada de pollo! ¡Te saco la espada de pollo! ¡Viene aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Son unos tontos! Es que ya me enojé. Voy a ir a mi casa a dormir porque estoy enojada con... Te juro que te voy a poner tened en toda tu casa y te vas a quedar sin casa. ¡Mi casa! ¡Mi casa no! ¡Mi casa no! Me voy, estoy muy triste. Ya no quiero nada. ¡Adiós! ¿Qué hiciste? ¡No te vayas! ¡Avisenme cuando tengan un amigo! ¡La alarma, por favor! La alarma. Es mi alarma, mira. Cuando pasa el desastre suena. ¡Hay desastres cercas! ¡Hay desastres cercas! O cuando no se levanta para la escuela. ¡Ajá! ¡Mira! ¿Y por qué no suena siempre? Si tú eres tu dueña. Porque tiene que... O sea, tienes que darle al botoncito. Nada más. ¡Mira, Ale, Ale! ¡Ale, ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Vete, M! ¡Mira, acá hay galletas! ¡Galletas gratis! ¡Sí, ahí! ¡No, pero a mí no me gustan las galletas! ¿Sabes bien qué? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya basta esto! ¡Váyanse de mi casa! ¡Váyanse, váyanse! ¡Me avisan cuando estupe una amiga para mí! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Pero es una buena idea! ¡No, tú también, vete! ¡Estoy triste! De mejores lugares me han corrido. ¡Tú también vete que te voy a dar con la espada de pollo! ¡Te voy a dar con la espada de pollo! ¡No, no me pegues con tu pollo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Ya me voy! Estoy triste porque son tres y eso que falta a Timo y yo estoy aquí solita porque siempre vamos a entender que me quedo solita y yo en qué voy a jugar. Ellos solamente son rudos y van pegándose y no sé qué rayos. Voy a dormir, ya no quiero nada. Voy a dormir temprano porque para que pase el día más rápido. Así que... ¡Ahorita! ¿Qué haces aquí? ¡Ahorita! ¿Qué? ¿Qué? ¿No quieres aprender cosas de niños? ¡No! ¡Quiero que se vayan! ¡Quiero que se vayan y ve que dormir! ¡Eseñémosle cosas de niños! ¿Te vas a morir? ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Si no quieres esto, vete a Spartor! Bueno, ya está. Así se acaba con Ale y Spartor. No puedo subir. ¡Hola! Aquí. Listo. Ahora sí, buenas noches. ¡Nye! 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 ¡Ay! 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 ¿Qué hora es? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Voy a llegar tarde al colegio. ¡Ay! Dios, Dios, Dios. Ayer fue tan... Un día tan raro que voy a llegar tarde al colegio. ¿Cómo me parece? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué está pasando en esta... ¿Qué está pasando en esta vecindad? ¿Qué está... ¿Qué está pasando en esto? ¡Hay un... ¡Toc, toc! ¡Termi! 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 ¿Qué pasó? Apareció un carro volador adentro de mi casa. ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Mira, mira! ¡Suban, suban, suban! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Lo compro! ¡Mira, mira! ¡No, mira! ¡Hola! ¿Cómo entró el auto aquí, amigo? No, mamá, papá, que te compres cosas. ¡Muy, muchas gracias! ¡Voy a comprar cositas para mi carro! Oye, por cierto, Ale, Ale, aún no tienes el maravilloso uniforme. ¡Ay, no, qué asco, yo no me quiero poner eso, chao! ¡No, no, no, no! ¡Yo no me quiero poner eso! ¡Voy a comprar! 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 ¡No, qué mentiras! Bueno, gracias por lo que te vio. ¿Ya, qué pasa? ¿Qué quieres? Es que fui con una bruja. ¿Te acuerdas que ya estaba muy triste porque no tenías amigas y éramos puros chicos? ¡Ajá, me conseguiste una amiga! ¡Algo así! ¡Mira, fui con una bruja y... ¡Y, y, y, y... ¿Qué? ¿Qué me acabó? ¡No! ¡¿Por qué me chocas?! ¿Qué pasó? ¡Déjate! ¡Han dicho qué! ¿Por qué me chocas? ¿Por qué? ¿Por qué tienes... ¿Qué hueles? ¿Por qué hueles feo? Termi, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué hueles a hombre? Termi, Termi, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué me tiraste? Es que yo fue... Dime, Termi, me estoy... Termi, Termi, Termi... A ver, déjame explicar... Termi, Termi, Termi... ¡Ey, hey! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pasó? Ya despertó, ya despertó, ya despertó, ya despertó. ¡Hola! ¿Mora? ¿Estás bien? ¿Qué? O debería decirte Moro. ¡Ja, ja! ¿Qué, qué, 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 qué... ¡No! ¿Qué me tiraste? ¡Es moro! Es que... Es que... Es que... Es que hay una poción para hacerte chico y ahora todos somos chicos. Pero somos grandes. O sea, no, me refiero a niños. ¿Niños? Sí, ya no eres un... Sí, sí, sí. Ya no eres mora, eres moro. Sí. ¡Moro! Mi cabello. Ahora podemos tratarte como un chico. ¡Toma! ¡Toma! ¿Por qué soy un...? ¿Por qué soy un...? ¡Es culpa de termín! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es culpa de termín! ¡Ay, no! ¡Y lo peor de todo es que vamos a llegar tarde a clases! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo no vi... ¡Yo no vi era clases así! ¡Súbase, súbase! Yo no vi era clases así. ¡Moro! ¡Moro, sube en el auto que te llevo, Moro! ¡Pero! ¡Ay, no! ¿Y por qué? ¿Y por qué un niño chiquito estaba manejando un carro de grandes? ¡Ey! ¡Pero espera! ¡Y dejamos a termín! ¡Déjelo, dejé! ¡Dejamos a termín! ¡Móntense, móntense! ¿Y Espartor dónde está? ¡Adentro! ¡A no, termín! ¡Espartor! ¡Ey! ¡Espartor! ¡Y Espartor! Bueno, deja Espartor, no pasa nada. ¡Vámonos, vámonos! ¡A la derecha está el colegio! ¡Ay! ¡Ya, ya voy! ¡Esperate que es que hay un bicho raro en el auto! ¡Es moro! ¡A dónde se está yendo! ¡Pero el colegio está aquí! ¡Aquí hay un maneje! ¡Yo voy a orinar! ¡Ya vengo! ¡Ay, Dios mío! Bueno. ¡Moro! ¿Dónde estás? ¡Aquí en el colegio con Espartor! ¿Qué es esto? ¡Por qué soy niño! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué todavía tu voz no suena como de niño? ¡No sé! ¡Pero me veo como niño! ¿Me pueden explicar qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Acá estoy! ¡Espartor! ¡Escúchame! Entra al salón de clases y viene a la maestra, ya sabes, ¿entiendes? ¡Escúchame! Sí, 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 espera. ¿Y dónde está Ale? ¿Dónde dejaste Ale? No sé. ¿Puedo hacer pipí? Cústate, chicos. No lo entendería. ¿Y cómo hago pipí yo? Ah, mira. ¡No! 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 Voy a decir esto a la profesora. Te voy a acusar con la profesora. Ya le dije. Y me dijo que tienes que decirle tú. Te voy a decir... ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Miren! ¡Soy! ¡Miren lo que me han hecho! ¡Hola! ¡Hola! ¿Aquí o qué? Ahora, ahora te digo, Moro. ¡No! Soy... Buenas, buenas, profe. Profesora, aquí el alumno Termi me tiró una poción de que me convirtió en niño. Y yo así de la nada. Bueno, no pasa nada. Esto es un día a día en este pueblo. Así que siéntese todos en sus lugares. No, yo no quiero entrar en clase así. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir. Y solamente te voy a decir algo. Me voy a vengar. Me voy a vengar mucho Termi. No, 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 no. ¡Mucho! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No se me acerque más! ¡Y tú! ¿Qué haces aquí quieto? ¡Métete a clases! Bueno, ni siquiera se mueve. Increíble. Ya no quiero nada en esta vida. ¡Dios! ¡Mira esto! Por favor, like, para que vuelva. ¡Mora! ¡Digo, mora! ¡Mora! ¡Mora, por favor! ¡Mora, por favor! ¡Mora!